Ariel, regresamos con vos a Castelar. Bueno, todo listo, todo preparado. Aquí estamos en el punto de largada. Medio difícil participar de esta competencia con esta indumentaria, pero sí los que lo van a hacer están aquí precalentando y preparándose para esta novena edición de la prueba atlética por la memoria, la verdad y la justicia en esta carrera que consta de un circuito de 10 kilómetros competitivos, incluye a participantes de ambos sexos y a personas con discapacidad, como habíamos visto en nuestra salida anterior, atletas paralímpicos que son de aquí de Morón y que participan en esta carrera. Un circuito participativo también de 5 kilómetros para los que no se le animen a los 10. Todo listo entonces, todo preparado. Novena edición, prueba atlética por la memoria, la verdad y la justicia aquí en el municipio de Morón. Bien, Ariel, y quedó el desafío nuestro, los 100 metros de resistencia.